¡Felicidades! 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 Estamos acá con Lale Pósito. ¿Lale Pósito cómo se viene? Por favor, ahora no. Chicos, por favor, disculpen. Pero ahora no. Por favor. Es la primera función. A que sea tenemos que grabar. A uno de los laburo. Por favor, por favor. Después graban a ver. ¡El frío! Por favor, chicos, el frío, no, la gente. Si estamos cantando vale, porque hace falta la carganta por favor con esto por lo que vas a decir si es quebr No, 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 no. No, 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 no.